hola amigos bienvenidos a zona gravedad hoy vamos a ver una gran comparativa que hemos realizado con la mayor parte de los neumáticos disponibles para competición en carrilanas de la clase c4 c4 o c6 las clases europeas lo que tradicionalmente se llaman como neumáticos de carretilla digamos están pensados para llantas de 8 pulgadas y tienen un diámetro exterior entre las 12 pulgadas y media y las 16 pulgadas el reglamento lo limita a un diámetro máximo de 450 milímetros y todos los neumáticos que os vamos a mostrar cumplen con esta normativa estos neumáticos tienen procedencias diversas los hay desde los clásicos neumáticos de carretilla algunos con unas carcasas la verdad es que demasiado poco reforzadas para este uso hay neumáticos de carretilla más reforzados con mayor número de lonas neumáticos destinados por ejemplo al cuidado del césped que se utilizan en las máquinas de los campos de golf que tienen unos dibujos muy lisos precisamente para no superar el césped hay neumáticos agrícolas hay neumáticos incluso de cars de estos de niño a pedales también podemos encontrar neumáticos procedentes de remolques ligeros también hay neumáticos pensados para los carros de estos que van a vela por la playa remolcados por las por una vela o por un parapente y neumáticos algunos hay también de scooter adaptados para llantas de 8 pulgadas en la web zona gravedad puntocom podéis encontrar esta comparativa con todos los datos técnicos precios donde encontrarlo y algunos comentarios adicionales para que lo podáis ver con tranquilidad las pruebas las hemos realizado tanto en competición en estos dos últimos años en todo tipo de circuitos como en tres pistas de pruebas de las que disponemos cortadas al tráfico por supuesto una de ellas está destinada a las pruebas en alta velocidad para ver un poquito el comportamiento de alta velocidad otra para tratar de determinar la capacidad máxima de agarre que es ronda alrededor de un g1 como un g hemos llegado a rozar a veces 1,2 g es y otra específica para la resistencia a la rodadura en la cual se hacen unos desplazamientos a velocidades muy bajas para eliminar lo más posible los efectos aerodinámicos y se ve hasta qué distancia llega y se van comparando en distintas condiciones las llantas que hemos empleado han sido tanto las secoras checas de magnesio como las dagani belgas de aluminio ambas en en 8 pulgadas el primer modelo que vamos a ver es todo un clásico es la rubena slick de 12 pulgadas y media es algo así como un neumático de bicicleta de carretera adaptado a estas medidas tiene unas lonas muy finas tiene muy poquita cantidad de goma son claramente los neumáticos más ligeros de la comparativa y una resistencia a la rodura muy muy reducida en la línea con los mejores cuando nosotros empleamos una rueda de un diámetro pequeño como estas de 12 pulgadas y media de alrededor de unos 30 centímetros de diámetro lo primero que notamos es la mejora en la capacidad de frenada al emplear el mismo sistema de frenos y el mismo diámetro de disco de frenos si disminuimos el diámetro de la rueda mejoramos el par que ejercen los frenos sobre el suelo porque la rueda es más pequeña hace menos palanca sobre el sistema de frenos por eso lo primero que notamos es una mejora en el sistema de frenos el comportamiento de las ruedas de diámetro pequeño de 12 pulgadas y media generalmente es más nervioso que el de las ruedas de 16 pulgadas circuitos a lo mejor que tienen muchas horquillas lentas con rectas cortas entre uno y otro en este tipo de circuitos funcionan bien cuando estás mucho tiempo a alta velocidad generalmente este comportamiento nervioso las hace más delicadas de pilotar a las carrilanas el hecho de tener también un balón más pequeño hace que no funcionen muy bien en circuitos muy accidentados porque lógicamente tenemos que aumentar la presión de inflado y su capacidad de absorción de las irregularidades es menor en este modelo en concreto la goma es muy blandita da muy buen agarre sin embargo tiene un par de características que hacen un poco especial primero los flancos trabajan de una manera casi casi vertical al ser un neumático tan estrecho manteniendo una llanta de unos 75 centímetros de garganta más o menos estos flancos que trabajan tan en vertical hacen que las reacciones del neumático sobre la llanta sean muy rápidas se transmitan muy directamente pero también generan un comportamiento que es un poco más extremo digamos tienen buen agarre pero cuando se van se van muy de golpe no perdonan en cuanto se te va lo fácil es que hagas un trompo y te quedes mirando hacia arriba además la goma es muy blanda con lo cual los trompos generalmente no le sientan muy bien porque le sueles hacer un buen plano de hecho si te descuidas y dejar los frenos apretados ahí a muerte eres capaz de llevarlas hasta las lonas en una sola derrapada por eso que tiene un poquito de cuidado y desde luego si derrapas deja correr la carrilana hasta que te pongas marcha atrás y entonces vas frenando poco a poco si no te quieres cargar los neumáticos a la primera el segundo contendiente es la bread stain v 20 en 12 pulgadas y media también hay una versión en 16 pulgadas el tamaño es similar al de la rubén a aunque tienen una goma bastante distinta tiene una goma más dura considerablemente más dura y una carcasa más reforzada es más parecida a las carcasas de las de los neumáticos grandes por ello el neumático el neumático tiene un comportamiento un poco distinto al del rubén a lo primero nos perdona mejor los los derrapes no nos las cargamos a la primera sin embargo este aumento en la dureza del neumático lo notamos en que la resistencia a la rodadura no es tan buena como las de las rubén a de nuevo tenemos que tener en cuenta que al emplear neumáticos de un diámetro más pequeño pasamos de 40 centímetros a 30 centímetros la altura sobre el suelo disminuye la mitad 5 centímetros esto es bueno porque baja el centro de gravedad pero tenemos que tener preparado el coche para admitir estos cambios de altura podemos tener problemas de roces contra el suelo y podemos tener también problemas de aumento de la resistencia aerodinámica la rueda tiene unos surcos longitudinales que en principio podrían permitir utilizarla en agua nosotros la hemos probado pero el comportamiento nervioso de las ruedas pequeñas generalmente no es lo que más nos apetece en una carrera en mojado además las ruedas pequeñas siempre tienen una tendencia mayor al aquaplanning la reducción hacia el pez sale tout bus Gracias.